La gana es quien la goza, la caribeña, la caribeña. La gana es quien la goza, la caribeña, la caribeña. La gana es quien la goza, la caribeña. La gana es quien la goza, la caribeña, la caribeña. La gana es quien la goza, la caribeña. La caribeña, la caribeña, la caribeña. La caribeña, la caribeña, la caribeña. La caribeña. La caribeña, la caribeña. La caribeña, la caribeña.